¡Hola! Bienvenidos, un abrazo fuertísimo a este público maravilloso que nos ve en los Estados Unidos. Si Dios quiere, pronto estaremos grabando en Los Ángeles. Los quiero con todo el alma. ¡Un aplauso desde México! Programa que les va a encantar a los caballeros. De verdad que van a estar fascinados. Ah, bueno. Pero antes de comenzar con esto, ustedes saben que estoy subiendo los casos completos en mi otro canal de YouTube. Me buscan por Laura Bozzo y ahí les va a salir mi canal de YouTube. Vamos a seguir con el caso porque quiero comenzar. Ya saben que siempre traigo pequeñas reacciones antes de subir los casos completos. ¿Creen ustedes que la belleza física es determinante para tener éxito en la vida? No, no. Evidentemente no. Yo la verdad no creo, pero en fin, hay casos y casos. Nuestras invitadas del día de hoy afirman que su único talento es su trasero. Que gracias a eso han logrado todo en la vida. Tenemos a Michelle que durante años trabajó en una empresa y le tocaba ascender. Ella había estudiado en la universidad, una profesional. Sin embargo, llegó una curvilínea parado y la pusieron de jefa. ¿Cómo la van a poner de jefa solamente por el tras? ¿Saben la palabra? Yo no la puedo decir por políticas de YouTube. Que pasen que me emociono. No me emociono por verlo el trasero a la chica. Me emociono por el programa porque yo soy gay. Yo a lo único que les miro el trasero son a los hombres. Tenemos un programa realmente divertido. Igual no les miro tampoco el trasero. Yo les miro los huevos. Obviamente no es mi caso porque el último talento que tengo yo es mi trasero. El único talento que tengo es mi cerebro. Pero nuestras invitadas afirman, mi único talento es mi trasero. ¡Adelante! Veo muchas personas que les molesta que yo esté reaccionando. O sea, quejen tus asquerosas. Encima se quejan de que yo haga pequeñas reacciones a los casos de Laura Oso. Y literal, si no es por mí, no consiguen ninguna otra manera ver los casos viejos de Laura. Soy el único que los grababa. Soy el único que los tiene todos. De hecho, vean acá. Ahora mismo estoy subiendo casos. Literal, subo 15 programas Laura Oso por día. Deberían de estar agradecidos. Por eso, a partir de ahora, toda esa gentuza asquerosa que se dedique a decir ¡Ay! No te pongas en un cuadradito. No necesitas que estés ahí. Literal, las voy a bloquear y no van a poder ver más los capítulos de Laura. Una vez que los bloqueo del canal de YouTube, los baneo. Y fue horrible. De verdad, no puedo creer que sean tan malagradecidos. Encima de que me gasté desde pequeño grabar esto. Que yo iba a la escuela cuando los grababa. Ahora tengo 24 años. Y encima que lo hago por usted. Vienen y se quejan. Quejen tus asquerosos. Y de verdad, en los últimos años, el culto a la belleza, a la perfección, se ha vuelto obsesión. Hemos visto incluso casos de mujeres que llegan a arriesgar a su vida. Hace poco, una persona a la que quiero mucho, como Alejandra Humán, estuvo en gravísimos problemas. Además, hace unas semanas murió una modelo argentina solamente por una operación de cirugía estética para levantarse las pompis. Hay que tener cuidado con eso. Porque hubieron muchos casos de personas que, en vez de hacer una cirugía, le ponían aceite de avión. Y hubo un caso, Laura Bosso, que una chica se puso eso. Le chorrió todo hasta llegar a los pies. Los pies se le empezaban a hinchar. Y se reventaba el pie porque el aceite tenía que salir por un lado. Tengan cuidado. En serio, les digo, no es un juego. Y se meten desde aceites hasta una serie de productos que, al final, definitivamente, les perjudican la vida y las pueden llevar incluso hasta la muerte. ¿Son los pompis tan importantes realmente? Bueno, según nuestras invitadas de hoy, sí. Porque todo lo han logrado gracias a sus pompis. Tenemos acá a Michelle. Michelle estudió, se rompió el alma. Voy a bajar un poquito el volumen porque vieron que el ventilador suena, en el caso de Laura, y se escucha muy fuerte en el micrófono. Fue, hizo todo tipo de seminarios. Cuando ya iba a ascender, llega, ¿no? Que seguramente se acuesta con el jefe y le quitó el puesto. Que pase Michelle, adelante. Hola Michelle, bienvenida. Tú llevas trabajando un año en esta empresa, ¿verdad? No, llevo más tiempo. ¿Cuánto tiempo más tiempo? Llevo dos años trabajando en esta empresa. ¿Cómo así ingresaste? ¿Cómo ha sido tu vida? Pues yo empecé ahí desde abajo. Desde abajo yo contestando llamadas. Y siempre he estado ahí. Cuando me han necesitado, yo hay veces, yo tengo muchas cosas que hacer, pero cuando me dicen que me quede horas extras, yo me quedo. Mi meta era llegar a ser supervisora. Empiezo a echarle ganas, a trabajar. Siempre me ha gustado ser bien trabajadora. Entonces hace ocho meses entra esta Brenda a trabajar ahí. Y después hace tres meses y la ascienden a supervisora. Ah, bueno. Ya sabemos por qué la ascendieron a supervisora. O sea, ¿qué jefe de mierda? Ya saben la palabra, no la puedo decir. O sea, esta tipa fue de lo más bajo y lo da todo. O sea, la tipa luchando y luchando para ganarse el puesto. Y va el jefe y se lo da a la nueva chica solamente por el trasero. Porque se operó nomás. O sea, ¿para qué ascender a una persona solamente por el trasero? Yo, si tengo una empleada, haciendo por su buen trabajo y por el cerebro que tiene y según como ayude a mi empresa, ¿no? Y después se andan quejando de que sus empresas se van para abajo. Vamos a apagar el internet. Bueno, lo voy a apagar porque no lo podía apagar ahora que me acordé. No me gusta que me caiga el mensaje mientras grabo, pero en fin, o sea. A mí me dicen que yo voy a ser su asistente. O sea, que tú estás de asistenta de Brenda. Ajá, ella ni siquiera tiene estudios, no sabe... Brenda no ha estudiado nada. No, no tiene nada. Pero Brenda se acuesta con el jefe. Yo digo que eso, que ahí hubo algo. Porque qué casualidad, uno no asciende tan rápido. O sea, obvio que uno no asciende tan rápido, pero ahora, ¿saben qué es lo peor? Que, de hecho, tampoco te podés quejar mucho. Porque el jefe es el jefe y puede asentar a quien se le dé la gana. Entonces, ¿te gusta o no? Obviamente, ¿es injusto? Sí, pero no tienes nada que hacer, ¿no? Porque si él es el jefe, o sea, muchas veces hay que aguantarse estas cosas. Y es injusto que la tipa lleve mucho tiempo tratando de levantar la empresa y que no la asciendan y que a otra estúpida la asciendan solo por el cuerpo. O sea, me parece realmente patético. Su cara bonita. La asciendió en tres meses y encima trajo a la hermana, que tampoco ha estudiado nada, como jefa de relaciones públicas. Sí, ella, después de un tiempo me enteré que estaban solicitando para relaciones públicas. Y yo dije, ah, a lo mejor también me queda ese puesto, ¿no? Claro. Pero no, o sea, resulta que necesitaban una muchacha con personalidad y muy bien. ¿Y tú tienes personalidad? Pues entonces yo no sé qué es lo que pasa. Pero la personalidad se basa en base a otras cosas, no en base al cuerpo de la persona, digo, no sé. No tengo el cuerpo que ellas tienen. Ajá. Eso es lo que a mí más me enfurece y me da rabia que me haga eso. Claro, porque lo que vale realmente es las actitudes, lo que tiene uno en el cerebro. Exactamente. ¿A dónde está Brenda? Vamos a verla. Que pase, Brenda. ¿Dónde está el trasero? No sé, lo veo. Y todo el mundo chiflándole ahí encima. No, no me jodas. Adelante, Brenda. Gracias. Me dices en la historia que tú empezaste hace tres meses a trabajar en este lugar, ¿verdad? Y de repente ya eres supervisora. Ella ha trabajado dos años y no la tomaron en cuenta. Se levantó al jefe, ya está, véanla. Es obvio. Pues mira, Laura, lo que pasa, yo acabo de entrar a trabajar ahí, sí tengo poquito. Lo que pasa es que he tenido muchos problemas con ella desde que entré a trabajar porque yo soy supervisora. Y ella es mi asistente. Ella, yo la mando, le digo lo que haga y todo, no obedece. La tipa recién pudo haber llegado a la empresa, pero si ella está en un puesto superior, esta tiene que obedecer. Le gusta o no le guste. Y quiera o no, el jefe como lo acabo de decir hace un ratito, puede hacer lo que quiera. Obviamente me parece injusto por ella. Es que está mal que hacía nada de una persona. Pero si yo tengo, no sé, soy el jefe de algo y tengo un novio y lo quiero poner en cierto lugar de la empresa, lo puedo hacer porque soy el jefe. Es que funciona así, loco. Obviamente, yo no lo haría, ¿no? Porque yo sinceramente antes de meter a una pareja a mi empresa, solo porque es mi pareja y que no sepa manejar bien las cosas, o que me la termine hundiendo, sinceramente prefiero levantar a otro empleado que sepa manejar la empresa, que sepa lo que quiere, que realmente quiera ayudarme a levantar la empresa, no a una persona por ser tu pareja, porque al fin y al cabo no te sirve de nada. Tengo muchos problemas con ella porque se la pasa diciendo que porque soy bonita, que porque tengo buen cuerpo. Que porque eres una golfa, ¿no es así? Se la pasa diciendo que eres una golfa. Ah, bueno, tampoco por ser bonita va a ser una golfa. Fíjese cómo está vestida, eso se la pasa diciendo. O tampoco hay que estar diciendo esas cosas, o sea, no es que el cómo está vestida, eso habla de ella. La tipa se puede vestir como se vista y no necesariamente tiene que andar levantándose a los jefes, o sea, ese comentario sinceramente me parece muy tonto de parte de esta chica. Y entiendo su postura, pero cuando no hay que defenderla yo no la defiendo. Ahí luego luego se ve, luego luego uno se da cuenta del tipo de persona que es. ¿Me dejas hablar? La ropa no define a nadie, a nadie. Sos una desubicada, literal. A ver, vamos a seguir. Entonces, ¿qué relación tienes tú con el jefe tuyo? Lo que pasa es que yo y él hemos estado saliendo desde hace bastante tiempo. No, mira, lo que pasa es que yo llevo saliendo con él desde antes. Él fue el que me metió a trabajar a esa empresa. Él y yo, él trabajaba ahí desde antes. Él y yo teníamos una relación desde hace dos años. Ajá. Lo mismo que ti, Jati, lo ha hecho con muchas personas. Mi amor, ¿me dejas hablar? ¿Sabes por qué? Con muchas, muchas. Y si él no quiere meter, ¿cuál es el problema? Si no te gusta, te puedes ir de la empresa también. O sea. Permites. Permites. Y solamente por el cuerpo bonito o porque quién sabe que le dan. ¿Me permites, mi amor? ¿Sabes por qué no estás en el puesto que estoy yo? ¿Lo sabes, mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Que solamente te la pasas de metiche. No. Jamás haces tu trabajo, mi amor. Te la pasas metiéndote en mi vida. Tú sabes lo que yo no he estudiado. ¿Tú qué sabes? Mira, no es que yo sea metiche. ¿Tú qué sabes? A ver, vamos a ver. Mira, Laura. ¿Qué trabajo es? Ok. ¿Qué trabajo es? Yo soy de supervisora. ¿De qué? Estoy supervisando una área en el call center. Ajá. Y ella está asistiéndome a mí. Pero lo que pasa es que ella todo el tiempo se la pasa de metiche. ¿Cuál era tu experiencia? Cuando yo contrato a alguien, por ejemplo, veo currículum, experiencia y estudios. ¿Cuáles son tus estudios y tu experiencia? Pues yo realmente estudio hasta la secundaria. Yo tengo una niña. Yo tengo una niña. Tengo licenciatura. Yo tengo una licenciatura. Ok, permíteme. Ella viene y hace nada más. Es que permíteme, déjame hablar. Ya ves, estamos hablando de educación. Y ve, escucha. Ve cómo te comportas. Es que ella es licenciada. Ok, es que cómo quieres que yo me rebaje a lo que tú eres. No lo pareces, corazón. No lo pareces. Ve cómo te estás comportando. Déjame hablar a mí, ¿ok? Seguimos, seguimos. Mire, señorita. Yo tengo una niña. Tengo una niña de tres años. ¿Ok? Yo tengo que cuidarla. Tengo que mantenerla. Y yo no me... Este... Ay, se ve. Eres una revista. Eres una revista. Luego, luego te ve. Yo no le voy a dar esa educación a mi niña. Claro que no. No es porque tengo una niña de tres años. Lo que pasa es que tú estás... Ahorita estás acuerdo. ¿Por qué piensas que soy bonita? Tú no estás dando cuenta. ¿Piensas que porque soy bonita sí son las cosas? Claro que no. A ver, a ver, a ver. La tipa sí pudo haber ascendido por ser bonita. Pero está diciendo que anduvo con el jefe. Está diciendo que el jefe la puso. Es él quien manda. Ya está. Y de verdad. Y aparte, es como que al principio me caía bien la otra. Y la defendía. Y no es que ahora quiero defender a esta, porque obviamente no. Pero para mí, que la tipa se ande fijando en que sí es bonita. Porque, a ver, tampoco ahora porque la tipa sea bonita la vamos a tirar abajo. Tampoco porque tenga unas buenas tetas o un buen culo. Sino que la están ascendiendo solo por el cuerpo. Capaz también algo tiene y por eso la puso el jefe en la empresa. O a lo mejor no tiene nada. Pero igual manera. Tampoco hay que estar metiéndose. Porque muchos dicen, ay, porque discriminan a las personas. Porque son feos, no sé qué. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos a discriminar a una persona. Tampoco porque es linda, ¿no? O sea, si es lindo, es lindo. Y si es feo, es feo. Y ahí quien maneja la empresa es el jefe. O sea, en todo caso, en vez de venir a decirle a ella, si algo no te gusta, déselo al jefe. Y ya está. Pero aún así, aunque se lo digan al jefe, él puede hacer lo que quiera. Es ver la empresa. ¿No es cierto? Claro que no. Yo no he ocupado esto, pero me da lo que no. Fíjate que me da lástima. Ellos no deben de tener presencia y vestirse bien, simplemente. Eso es vestirse bien. Claro, mi amor. Escúchame, mi amor. Escúchame, mi amor. Escúchame. Es una golpa. No parece ninguna golpa, literal. El que la tipa esté vestida con vestido, no la hace ni más ni menos. Y que tú te pongas pantalones y blusa y no uses vestido como ella, tampoco te hace diferente. Literal. Tú puedes ser tremenda, mosquita muerta, usando esta ropa, al igual que esta. La ropa no tiene nada que ver. Esta es típico. Es como las monjas. Que hay porque si hay monjas no me meto con nadie. Mentira. Si las monjas son las peores y se andan levantando y se chupan cuantas vergas ven en los caminos. Cállate la puta boca. Y perdón mi falta de respeto ahí. Pero que se calle la puta boca esta tipa. De verdad. ¿Qué viene a decir que por la ropa? Mira. Perfecto, yo te dejo hablar. Bien. Entonces, tú dices que tienes experiencia y que calificas para ese cargo. Claro que sí. Yo he hecho... Mire, señorita Laura, yo entré a trabajar desde... Y no me... Si no tiene experiencia, ¿qué? Si no tiene experiencia, ¿qué? Si el dueño de la empresa la mete sabiendo que la tipa no tiene experiencia, él mismo sabe que se va a perjudicar a él. Déjenlo tranquilo. Ya está. Dios mío, esta gente. Digas que no a mí. Yo me mandaban a paquetería. A mí no me digas que porque me acostaba con el jefe. Yo desde paquetería... ¿Te acuestas cuando te acuestas con el jefe? Claro que no. Él... Perdón, perdón, perdón. Claro que no. Él y yo llevamos una relación desde hace tiempo. ¿Es tu pareja o no? Sí, sí es mi pareja. ¿Entonces te acuestas con él? Ahí está, ya salió la pene. Por eso es... Esta dijo que andaba con él antes de tiempo. Y esta sabe decir ahí, salió el peine, pero igual. Acepto que tiene una relación con su jefe, ponen. Ella subió más rápido que yo. Pero pues, ¿qué lees? Claro que no se lo dije. Así como hizo contigo, ha hecho... Tengo más tiempo en la empresa que tú. Así como hizo contigo... Me quiero ir a una pequeña pausa, que se apuren. Contigo ha hecho con mucha gente. No nada más contigo. Y qué lástima. Porque todo lo que tienes en ese cuerpo, yo lo tengo en la cabeza. Muy bien. Bueno, pero ella tampoco va a ser menos burra que tú por tener un buen cuerpo. Tampoco, tampoco vamos a... Es que, de verdad, no hay que discriminar ninguna de las dos posturas. ¿Cómo sabes? Permíteme, Laura. Permíteme, Laura. Permíteme. ¿Tú cómo sabes que no tengo nada en la cabeza? ¿Tú qué sabes de mi vida, corazón? Para que tú digas eso. ¿Tú qué sabes de mi vida? No creas que las que somos bonitas... Ok, mi amor. Permíteme. Déjame hablar, corazón. Déjame hablar, corazón. Permíteme, ¿ok? No creas que todas las que somos bonitas... Nada más andamos dándolas... Discúlpame, Laura, pero las... O sea, ¿cómo crees, mi amor? Esta palabra no se puede decir para empezar y sí tiene razón la chica. Ay, no lo creas. Yo también tengo cerebro, ¿ok? Por eso te digo con argumentos al mismo. No, mi amor, con argumentos y como lo quieras, corazón. Por eso estoy donde estoy. Por eso yo te mando a ti mi vida. Porque yo me he aplicado, corazón. Pero tampoco es... No, no, no. La estás mandando porque el jefe te puso en una buena posición. Tampoco te hagas la interesante. Te puedo defender, pero tampoco te hagas la interesante. Que sí te ha ascendido porque andas con él nomás. No te hagas tampoco que sos mejor que esta. ¿Cuándo no? O sea, esta tipa tiene... O sea, creo que puede llegar a levantar la empresa muchísimo más que tú. Yo he trabajado y todo el tiempo... No digas esa palabra. No estoy más para que... Al día, al día, al día, todo el tiempo, mi amor. Al día estoy todo el tiempo. Un momento, ¿qué has estudiado? ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿Qué por lo que te gusta leer? Pues a mí me... El último libro que leí es así, una novela. Se llama Un mundo sin fin. Es el último libro que leí. Este, realmente no tengo mucho tiempo porque tengo a mi bebé. Está chiquita, pero he tomado un curso. Últimamente estoy tomando cursos. Claro que sí, tiene papá. Sí, claro que sí. ¿Es el jefe? ¿Es el jefe? No, él no es su papá. Ahí está. Es el tipo de persona que eres. Ok, ok, ok. Entonces, las mujeres que tenemos hijos ya son... Cuando somos madres solteras, somos un... Es una revista. ¿Cómo crees, mi amor? ¿Cómo crees? Debes de aprender a respetar. No, chiquita. Conocí a una madre soltera y orgullosamente, mi amor. ¿Por qué metiste a tu hermana a trabajar ahí también? Lo que pasa, Laura, es que la empresa solicitaba a una chica que cumpliera con los requisitos de la imagen. Ah. La imagen de la empresa. O sea, ella es muy guapa, es una chica inteligente. Yo quiero decir algo. Muchas veces las personas están en contra de que en ciertas empresas quieran personas con buena imagen, con buen cuerpo. Yo creo que si tú vas a una empresa que te pone ciertos requisitos, si no los cumples, bueno, también cada empresa puede poner sus reglas. ¿Por qué no? No es que vamos a decir tampoco... O sea, a mí me parece más, obviamente, de que se fijen en, no sé, en el cuerpo, en la figura de una persona, en el tema de un trabajo. Cuando eso no es lo importante, sino en cómo trabaja la persona y cómo te ayuda a levantar la empresa donde sea que trabaje. Pero también entiendo que uno, como dueño de su empresa, uno también puede poner ciertos lineamientos que uno tiene que seguir. Y si tú vas a ir a llevar un currículo a un lugar donde sabes que no cumples esos lineamientos, no te quejes entonces. Es que funciona así. Y perdóname, pero... A ver, es que tampoco es que van a entrar a cualquier empresa así como así y que ninguna tenga sus requisitos, sus lineamientos. Todos tienen ciertos lineamientos que supongo hay que seguir. Cumplía con todos los requisitos. Ella peleaba el lugar, pero ella era la que se tenía que hacer cargo de tratar con el cliente. Ella específicamente está para eso en la empresa. Bien, ella está para eso. Yo no sé la imagen para hablar con el cliente. ¿Por qué no, güey? O sea, eso es lo que yo digo. Yo no te dije que no, mi amor. Yo no te dije que no, corazón. Ella está en la misma razón porque ella tiene muy buena presentación y porque ella está muy bien, mi amor. Bueno, perdóname. No, 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 perdón. ¿Uno qué va a hacer con el cliente? ¿Hablar con el cliente o meterse en la cama con el cliente? Hablar con el cliente. Ok. Hablar con el cliente, pero escúchame, la orden yo no la di. Yo no di la orden de que ella entró a trabajar. Pues a lo mejor tú metiste el cizaña con el jefe. No, perdóname, no, corazón. Pues así tienes mucha facilidad con él, ¿no? Perdóname, perdóname. Yo solamente di una opinión. Igual y te costó un costón. Yo di mi opinión si a ella les gustó, ¿no? Es su punto, corazón. Yo di mi opinión. Bien, vamos a ir a una pausa. La hermana está acá. El jefe está acá también. Ah, bueno. Ya quiero que pase el jefe y la hermana. Me muero. Pausa y volvemos. Mi único talento es mi trasero, dicen nuestras invitadas. Pau, te voy a ver. Bueno, obviamente vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora voy a hacer reacción a la parte 2. Siempre recuerden que en mi canal de YouTube, Laura Bozzo, pueden encontrar los casos completos para que lo puedan ver sin aparecer yo. Ahora vamos a la pequeña pausa, que yo también necesito una pausa urgente. Suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el capítulo y pueden donar acá con supergracias si quieren ayudar al canal. En fin. Gracias. 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 Gracias.